Algo que hacía falta en nuestras carreras, pero yo por lo menos en la mía sí, algo diferente, algo alegre, algo que debo un mensaje, en realidad como siento responsable por ser padre, siento que estamos en el momento ideal para hacer algo para la familia, para las próximas generaciones. Maite, sin duda tú siempre, no eres mamá, pero siempre has demostrado la importancia para ti que representa tu familia, ¿no? Y esta historia representa eso, que se pueda juntar toda la familia mexicana y ver todas estas diferentes historias de pareja. Así es, es muy importante que podamos compartir en estos minutos que tenemos con el público una historia donde retenemos todos estos valores de familia que son la base de una sociedad y que cada una con su perfección e imperfección hacen un todo que al final del resultado de lo que somos todos como individuos en el mundo. Y replantear estos roles entre la mujer y el hombre en la familia, dándoles una equidad, un equilibrio, entendiendo que todos los roles son importantes, no importa si eres el hombre y te quedas en casa y la mujer trabaja, o si la mujer se queda en casa y el hombre sabe que trabaja, mientras entendamos que todos como equipo podemos realmente ser de una familia a lo mejor, y más en estas épocas, en donde tenemos que replantearnos lo que socialmente ha existido siempre como prejuicio. Entonces, es un proyecto familiar, es un proyecto con temas que son actuales, con temas que cuentan historias que suceden en la vida real y eso nos encanta. Oye, la famosa calida que nos hizo esperar es que era de novia, ¿no? Bueno, pues sí, eso es parte del encanto. Pero se viralizó luego, luego. Pues sí, es que hay unos muy chismosos por ahí que están compartiendo de más. Pero bueno, es parte de las caídas y levantarse, triunfantes. ¿Cómo es trabajar juntos para ustedes? ¿Ya han trabajado anteriormente juntos? No, 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 es la primera vez, yo lo deseaba mucho y se dio, así que está fluyendo de una manera increíble, nos vemos muy bien, nos divertimos. Estamos contando una historia, la verdad es que cuando vean los personajes se van a dar cuenta de que no tienen nada que ver, son totalmente polos opuestos y creo que esta relación que tenemos fuera de cámara hace que los personajes sean con esa magia, ¿no? Y que sean encantadores. Hay una evolución actoral, perdón, hay una evolución actoral que vemos de los personajes últimos que hicieron cada uno en su historia y vemos una complejidad porque tú estás de drama, comedia, tú de comedia a lo mejor con otro tono, ¿no? Vamos, ¿qué vamos a ver acá? Porque son temas que también son dedicados, son actuales, pero son dedicados muchos de ellos todavía. Sí, bueno, siempre suena como cliché, ¿no? Es que yo quería hacer algo diferente. La verdad es que decirlo es como lo mismo, pero lo van a ver, yo vengo de hacer melodramas intensos y sufridos y la verdad es que ahora estoy gozando plenamente y al mismo tiempo me costó muchísimo trabajo, fue un trabajo de mesa mucho más largo que cualquier otra telenovela que he hecho. Y, bueno, el fruto lo van a ver y yo siento que sí, que es algo que me está ayudando a mí a crecer o a que la gente conozca otra parte que no conociera. O sea, pues, aparte, bueno, las fans, aparte de verlos juntos como pareja, te van a ver en muchas escenas con poquita ropa. No, muchas, muchas. Tú también has compartido unas fotos que, bueno, nosotros sabemos que haces mucho ejercicio porque ya, ¿qué le dirías a toda la gente que...? Lo mismo, que si quieren tener un cuerpo de este estilo, pues tienen que conversar y hacer ejercicio, no hay secreto. Nada es gratis, chicos, nada es gratis. Es disciplina y perseverancia, nada más. Y compartir estas fotos con las fans, ¿te dan permiso? ¿De repente Angelique se... No, imagínate, no, no me dan permiso. No, no, estoy castigado, estoy castigado. ¿Ah, sí? ¿Cómo te castigan? Pero me la paso bien. Ahí está, me gusta. ¿O sea, es un castigo bueno? Sí, es un castigo bueno. No, mentira, no hay ningún castigo. La verdad es que fui a hacer una sesión de fotos en donde próximamente van a ver algo del mismo estilo. Entonces, compartir que van trabajando para que vean el tiempo que se lleva y cómo uno también se hace tiempo dentro del trabajo a también hacer otras cosas. Oye, pero sin duda alguna, el esfuerzo, pues sí, tres horas en el gimnasio, de repente dicen que a lo mejor es cirugía, que si los pectorales, que si... No, pues sería una inversión muy rápida. La verdad es que si fuera así no iría al gimnasio. Estaría en el cirujano una vez al año y ya está. Por último de mi parte, los dos han compartido que este proyecto para sus carreras va a marcar una diferencia, ¿no? De un antes y un después. Ahorita ya toco tu punto de vista que no eres mamá. Tú que sí eres papá, ¿te sientes identificado en ciertos aspectos del personaje en cuestión de antes de ser papá, pues a lo mejor yo también era muy reventado, era muy... Mira, la verdad es que el personaje no se parece casi en nada a mí. La verdad es que hay situaciones que sí me siento identificado con detalles o actitudes que uno tiene, pues quizá un poco más inmaduro o inconsciente. Pero lo importante siento yo que es que cuando llega una responsabilidad, una cosa de peso en tu vida, sí te hace sentar los pies sobre la tierra o directamente, como hay muchos, se dan la vuelta y se desaparecen, ¿no? Y en este caso estamos valorando a esos papás que le dan valor a lo que realmente tiene en la vida. Oye, Maite, en esta parte que obviamente conmigo es con niños, ¿no se cantoza con esta parte el instinto maternal? Bueno, un día, un día sucederá y el día que así sea, seré la mujer más feliz, porque como bien decías, para mí la familia es muy importante. Y si algo me da felicidad a mí es por compartir con los oídos, con mi familia, con la gente que amo. Y por supuesto, nunca ha sido una duda, siempre he tenido el granísimo que yo deseo también formar mi propia familia. Pero también cuando así sea, lo compartiré con una gran sonrisa y el tiempo será en su momento. Maite, no se planteó en algún momento que tú cantarás el tema de la telenovela, estás lanzando loca, ¿cómo vas a compaginar estas dos facetas? Estamos trabajando al paralelo con la música, de hecho ya está el siguiente sencillo grabado, es un mes también, también es una canción producida por Antestores y Mauro de Calidadi. Y fue por eso que en esta ocasión preferimos continuar con la línea que estamos marcando dentro de este proyecto, una música con la disquera, sin mezclar televisión con música, tratando de darle a cada uno de sus pasos y su lugar. Y creo que la canción de Fonseca está increíble, es una canción muy, muy divertida, muy alegre, que va perfecto con el tono del proyecto. Estamos muy contentos, las cosas han sido como bien. Y nada más para finalizar, pues sé mucho que ambos nos compartían esta parte de, de pronto los medios de comunicación, algunos, no creo que todos, ¿se han sentido ustedes atacados por la prensa? ¿Pronto pasan cosas, por ejemplo, lo del lado de Ángeles, no? ¿Han sentido ustedes atacados por la prensa en algún momento? ¿Cómo manejar esa situación? Aparte tú estabas, ¿eh? Estamos ahí. Yo creo que debemos respetarnos mutuamente. Creo que si entendemos que somos un equipo y que juntos llegamos al mismo objetivo, podríamos funcionar mejor. Que nosotros no les faltemos a respetar a ustedes, ni a ustedes a nosotros, y que haya también ese sentido común en donde existe una línea delgadita, en donde ya no puedas tampoco rodazar el límite para conseguir una nota. Porque también en el otro lado hay una persona que tiene una vida y una privacidad. Y nosotros, de nuestro lado, entender eso y poder juntos lograr el objetivo de comunicarnos con el público y compartir con lo que queremos, que es nuestro trabajo y lo que está sucediendo en nuestra parte profesional. Oye, Martín, ya se ha mencionado mucho que hay un proyecto nuevo de RBD nuevos integrantes y demás. ¿Tú que sabes de esto? En el caso de concretarse este proyecto de los nuevos RBD, ¿tú cómo lo verías? ¿Tú crees en los originales algún encuentro? ¿O estás a favor de que puedas hacer otros nuevos talentos con los establecimientos? Yo creo que somos distintas generaciones y por supuesto creo que es muy importante que existan nuevos talentos y nuevos proyectos que, principalmente hablando, puedan doblar cosas interesantes, hacer propuestas. En cuanto a que haya un nuevo grupo de RBD, pues no es así como yo tengo la información. RBD es RBD y creo que es RBD es RBD. Bueno, por supuesto habrá proyectos para nuevas generaciones, es decir, probablemente están preparando algo, pero no está planeando hacer algo limitando el RBD, sino va a ser con su propia esencia y con el destino que todavía tiene, que tiene toda la experiencia para adoptar a este público y a este mercado público. Así que eso a lo mejor, ya la nueva generación, que vayan con todo y que nos den nueva música y que nos permitan volver a crecer con una nueva historia, joven. Gracias por vernos. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Puedes saber tu respuesta respecto a lo que yo te he preguntado que era para ambos? Porque tienes gente que te tocó, ¿no? Pues yo creo que hay que tomarlo de quién viene y de cómo viene. Sí hay periodistas muy agresivos que buscan la reacción del artista y hay muchas veces en donde sí estamos muy sensibles, es entendible, más cada quien le reacciona. Yo no considero que la tenencia sea la solución, pero evidentemente a partir de esta situación yo creo que ambas partes tienen más consciente lo que realmente vale la pena, que es informar. Muchas gracias. 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 Gracias.